¿Cómo resuelves un problema si no tienes la información adecuada? Por ejemplo, la saturación de pluviales. ¿Cómo elaboras un plan de desarrollo si no tienes los datos? Por ejemplo, para el tratamiento de la basura. Tijuana está en esta situación, y por ello fue seleccionada entre 16 ciudades del mundo para el programa Ciudades Secundarias, que dirige la doctora Melinda Laituri de la Universidad Estatal de Colorado bajo la iniciativa de la Oficina del Geógrafo del Departamento de Estado de la Unión Americana. El proyecto consiste en recopilar datos sobre una situación, en este caso, la conducción del agua y el tratamiento de la basura, hacer mapas informativos y darlos a conocer públicamente. La necesidad de nuestro proyecto es que todos los datos colectivos deben ser públicos disponibles. Esto es todo sobre datos abiertos, herramientas abiertas para usar esto, acceso abiertos para ser transparentes y proporcionar la ciudad, la comunidad con acceso a información sobre donde vivan. En Tijuana, la investigación se realizará en colaboración con la UABC y la Universidad Estatal de San Diego, SDSU, donde los alumnos serán capacitados para generar la información. Se iniciaría con estos dos temas, pero la idea es que después se integren otros de cualquier índole. Y así, hay otras cosas en Tijuana que son muy importantes para pensar en el mapa. Alla toda la ciudad, hay estatusas all over. Y mientras estamos dirigiendo a mi compañero, ¿Quién es esa estatua de? ¿Por qué es esa estatua de? ¿Cuándo fue esa persona? El propósito es que los datos ayuden a respaldar la planificación de las ciudades y apoyen la toma de decisiones basadas en la ciencia. Para Frontera TV, Jorge Valencia y José Ibarra. Siempre en la noticia.